Voy a hacerte el amor como nunca lo he hecho Voy a usar todos aquellos, todos elementos Hoy doy gracias al amor por tenerte a mi lado Hoy doy gracias a la vida el haberte encontrado A Dios quisiera yo pedirle que esté siempre a mi lado Porque yo te quiero tanto y te amo demasiado Una buena banda, una buena canción Es lo que yo quiero para ti mi corazón Una buena movie en domingo, después nos iremos a un café Para decirte que te quiero con todo mi corazón Y nos tomaremos una foto para luego subirla a la red Sin mencionar chiquilla hermosa, pararemos en el hotel Y juntos hasta la eternidad chiquilla Y más allá Impacto LD Voy a hacerte el amor como nunca lo he hecho Voy a usar todos aquellos, todos elementos Hoy doy gracias al amor por tenerte a mi lado Hoy doy gracias a la vida el haberte encontrado Una buena banda, una buena canción Es lo que yo quiero para ti mi corazón Una buena movie en domingo, después nos iremos a un café Para decirte que te quiero con todo mi corazón Y nos tomaremos una foto para luego subirla a la red Sin mencionar chiquilla hermosa, pararemos en el hotel Una buena movie en domingo, después nos iremos a un café Para decirte que te quiero con todo mi corazón Y nos tomaremos una foto para luego subirla a la red Sin mencionar chiquilla hermosa, pararemos en el hotel Y nos tomaremos una foto para luego subirla a la red Y nos tomaremos una foto para luego subirla a la red Subivisan losựcíbanos Y nos sum�� a la red Y nos tomaremos una foto libre